El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 2. Tiempo pasado. Terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. Yo amé. E. Tú amaste. Hazte. Él, ella, usted amó. O. Nosotros, nosotras, amamos. Amos. Vosotros, vosotras, amasteis. Hazteis. Ellos, ellas, ustedes, amaron. Aaron. En este video vamos a estudiar el tiempo pasado de los siguientes verbos regulares terminados en AR. 1. Amoblar 2. Apostar 3. Apreciar 4. Apretar 5. Aprobar 6. Arreglar 7. Atravesar 8. Aumentar 9. Averiguar 10. Ayudar 11. Bailar 12. Bajar Muy importante. Los verbos terminados en AR o IR van a tener la misma forma tanto en el tiempo presente como en el tiempo pasado o pretérito. El contexto nos dirá cuál tiempo es el correcto. Veamos algunos ejemplos. Verbo AMAR. Presente, nosotros amamos. Pasado, nosotros amamos. Pasado, nosotros amamos. Pasado, nosotros amamos. Pasado, nosotros amamos. Ahora tenemos algunos verbos terminados en IR como subir. Nosotros subimos, tiempo presente. Y nosotros subimos, tiempo pasado. Pasado, nosotros vivimos. Escribir. Presente, nosotros escribimos. Pasado, nosotros escribimos. Amoblar. Yo amoblé. Tú amoblaste. Pasado, nosotros escribimos. El, ella, usted amobló. Nosotros, nosotras amoblamos. Vosotros, vosotras amoblasteis. Ellos, ellas, ustedes amoblaron. Yo amoblé mi nuevo apartamento. Apostar. Apostar. Yo aposté. Tú apostaste. Él, ella, usted apostó. Nosotros, nosotras apostamos. Vosotros, vosotras apostasteis. Ellos, ellas, ustedes apostaron. Nosotras apostaron. Nosotros apostamos a los caballos y perdimos. Apreciar. Yo aprecié. Tú apreciaste. Él, ella, usted apreció. Nosotros, nosotras apreciamos. Vosotros, vosotros, vosotras apreciasteis. Ellos, ellas, ustedes apreciaron. Yo aprecié mucho el trabajo que Juan hizo. Apretar. Yo apreté. ¿Tú apreciaron? Él, ella, usted apreció. Nosotros, nosotras apreciamos. Vosotros, vosotras apreciasteis. Ellos, ellas, ustedes apreciaron. Juan apreció las tuercas de las llantas muy bien. Aprobar. Aprobar. Yo aprobé. Tú aprobaste. Él, ella, usted aprobó. Nosotros, nosotras aprobamos. Vosotros, vosotras aprobasteis. Ellos, ellas, ustedes aprobaron. La empresa aprobó nuestro nuevo proyecto. Arreglar. Yo arreglé. Tú arreglaste. Él, ella, usted arregló. Nosotros, nosotras arreglamos. Vosotros, vosotras arreglasteis. Ellos, ellas, ustedes arreglaron. Yo arreglé todos los problemas de mi casa. Atravesar. Yo atravesé. Tú atravesaste. Él, ella, usted atravesó. Nosotros, nosotras atravesamos. Vosotros, vosotras atravesasteis. Ellos, ellas, ustedes atravesaron. Este barco atravesó el canal de Panamá. Aumentar. Aumentar. Yo aumenté. Tú aumentaste. Él, ella, usted aumentó. Nosotros, nosotras aumentamos. Nosotros, vosotras aumentasteis. Ellos, ellas, ustedes aumentaron. Nosotros aumentamos. Aumentamos las ganancias este año. Averiguar. Averiguar. Yo averigüé. Tú averiguaste. 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 Él, ella, usted averiguó. Nosotros, nosotras averiguamos. Vosotros, vosotras averiguasteis. Ellos, ellas, ustedes averiguaron. Aumentar. José averiguó. ¿Qué fue lo que sucedió? Aumentar. Yo ayudé. Tú ayudaste. Él, ella, usted ayudó. Nosotros, nosotras ayudamos. Vosotros, vosotras ayudasteis. Ellos, ellas, ustedes ayudaron. Mi familia siempre ayudó a la casa de ancianos Bailar Yo bailé Tú bailaste Él, ella, usted bailó Nosotros, nosotras bailamos Vosotros, vosotras bailasteis Ellos, ellas, ustedes bailaron Mario y Lucía bailaron toda la noche Bajar Yo bajé Tú bajaste Él, ella, usted bajó Nosotros, nosotras bajamos Vosotros, vosotras bajasteis Ellos, ellas, ustedes bajaron Yo bajé las escaleras tan rápido como pude Yo bajé la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.